Parece que vamos pasando el primer día y nada, ahora iremos a dormir supongo o algo así y nos pasarán ronda, nos pasarán la pruebecita esta que nos dijo la capitana nos pasará ahora, nada más despertarnos, entiendo Como siempre digo, barriga llena, cabezón contento Le noto muy relajado, profesor Pero cuando recuerdo que Milu todavía tiene que superar la prueba para entrar en la división No te preocupes, mujer, no me cabe duda de que Milu superará la prueba Efectivamente, esperemos que así sea Milu, esta noche puedes alojarte en nuestras instalaciones ¿Qué habitación me darán? Más, si no superas la prueba, a partir de mañana deberías arreglártelas como puedas Fuera de la villa, donde seguramente te espere la muerte Pero, pero que, pero, pero, esta señora Que me espere la muerte así, ya de primeras, me está comentando Se podría decir que Isui y la capitana Selena tienen en común La inclementia Yo es que alucino Alucino vecino con esta señora Se comporta de esta manera para protegernos a todos Bueno, chico caído del cielo Es hora de que descanses Espero que te caiga, que no te caigas de la cama Aunque con las camas que se usan por estas tierras tendría bastante mérito Será, pues, lo típico, ¿no? Será, ay, ¿cómo se llama? Futón se llama lo de los japoneses en el suelo Ya no me acuerdo, tío, ya no me acuerdo Buenas noches Pues buenas noches, señor Buenas noches Chico caído del cielo Hay que ver lo que es el mundo A ver Vale Tengo que ir para ahí, pero Podemos Ah, podemos acercar aún más esto Mira, el equipo galaxia Esto nos dice puerta principal Vale, eso No, no es por donde hemos entrado Porque hemos entrado por aquí Esto es la huerta El taller El boniato trepador Vale Pues vamos a ir hacia ahí Vamos a darle aquí Vale, y tendré que ir a la cama Aquí supongo que no tengo gran cosa Ah, mira Se puede examinar Una caja enorme para Espacio para muchos objetos Se podría Te permite escaldear la habitación Vale Vamos a dormir La guía de investigación Contiene información Que te resultará muy útil En tus investigaciones Por la región de ISU Y para consultarla Basta con abrir el menú Con el botón de arriba Para acceder a la pestaña Ayuda Vale Máxima Número Uno Del equipo galaxia Guarda tu progreso Para no olvidarte De lo sucedido Puedes guardar El progreso De tu partida Manualmente En cualquier momento Mediante la opción Guardar Del menú O bien activa La opción De guardado automático Para que tu progreso Se guarde De forma automática Para cambiar La configuración De guardado automático Ve a la sección Ayuda del menú Desde ahí A opciones Vale Vale Vamos a A ver Eh Opciones No quiero el guardado automático No lo quiero Velocidad de texto Rápida Que normalmente Nunca lo ponen La música y tal Está bien Yo creo Y aquí vamos a guardar La partidita Vale Se ha guardado Vamos a salir Y vamos a darle Aquí a descansar ¿Quieres descansar Esta mañana por la mañana? Sí Quiero Oh 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 Esto empieza Amiguetes Si no hablas Porque ando viéndote Y desayunando Perfecto hombre Muchas gracias Por seguir aquí Andy Compañero Perdona que tardas en leerte Al día siguiente Buenos días Minú Menudo rayo Cayó anoche ¿Estás nervioso Por la prueba de hoy? Seguro que lo haces Genial Claro que sí Mujer Vamos a salir Y vamos a saludarla Hoy hace un día Estupendo Espero que hayas podido Pegar ojo A pesar de Estar tan lejos De casa Bueno ¿Estás listo Para visitar Nuestra sede? La capitana Selena Te espera impaciente Yo pensé que iba a ir con ella Vale Tengo que ir con ella Y si pulso esto No hace nada Vale Supongo que poco a poco Nos irán dando Cositas Pedazo sede No puedo mover la cámara Todavía Es aquí Es la planta baja De la sede galaxia Donde la división De investigación Almira Se encuentra bien Me acorralaron Unos Pokémon salvajes Mi compañero Pokémon Trató de hacerles frente Pero eran demasiados ¿A quién se le ocurre Aventurarse tan lejos? Menos mal Que ha sido solo un susto En fin No se preocupe Que aquí En la división médica Lo vamos a dejar Como nuevo Vale, vale, vale Los miembros De la división De seguridad Tienen compañeros Pokémon Pero Ni siquiera eso Logra protegerles De los ataques De Pokémon salvajes Veo muy difícil Que logres superar La prueba Sin un compañero Si te soy sincera Capitana Selena Le traigo a Milu Adelante Adelante Que voy en chanclas Tío Voy en chanclas No podré ni correr Presta atención Para superar la prueba Y entrar en la división Debes capturar un Bidoff Un Starly Y un Sinks En la pradera obsidiana Vale, fácil Tiene que atrapar Tres Pokémon Pero si no hay Nadie en el equipo Capaz En Galaxia Capaz de tal cosa Capturó A tres Pokémon Ayer ¿No es así? Si las palabras Del profesor Lavender Son ciertas No debería suponerle Problema alguno No podemos permitirnos Alimentar y alojar A alguien Que no haya Que no vaya a aportarnos Nada Pues tienes toda la razón Si alguien va mintiendo Por ahí Pues hay que callarle la boca O tratar de callarle la boca Has demostrado Que no serás una carga Has de demostrar Que no serás una carga Para el equipo Galaxia Mira un abra Allí al fondo Qué bonito Este es el Zurrón de la división De investigación Considéralo Un préstamo O me hacen vestirme Del otro Ah, vale Solo el Vale, me gusta ir así Pero solo quiero cambiarme Lo que vienen siendo Los tenis No sé yo Si pega mucho Con lo que llevas Adelante Kira Ayúdalo con lo que necesite El profesor Lavender Me va a ofrecer ahora Activar la guía Voy a activar la guía Guía activada Pulse el botón Y Vale Del mapa del móvil Arceus Para ver Información sobre las Encomiendas Y peticiones Que has aceptado Las encomiendas Son aquellas misiones Que has de completar Para progresar en la historia Mientras que Las peticiones Son favores opcionales Que te pide la gente Yo voy a tratar De hacer todo Me da igual El orden No tengo necesidad De avanzar En la historia Rápido Ven un segundo Milu Tengo algo para ti Antes de nada Buenos días Los dos Bien Bien Hay que saludar Lo primero de todo Hay que tener buenos modales ¿Qué sucede Profesor? Si Milu Quiere Quedarse a vivir aquí Y completar La pokédes algún día No le queda otra opción Más que superar la prueba Por lo que Voy a darle algo Que le va a venir Que ni dibujado De verlas Le va a venir de perlas Rowe Zinda Y Oxagut Es hora de que elijas El pokémon Si llevas a tu compañero Contigo Podrás hacer fruta A los demás Pokémons salvajes Más vale Bien acompañado Que solo Estos tres pokémons Son muy parecidos Son muy preciados Para mí No sé por qué He dicho parecidos Pero Han demostrado Cierto interés En ti Dime ¿A cuál quieres Como compañero? A Osagut Oxa ¿Eliges como Tu primer Sí Aunque Tengo que coger A Sings No me beneficia mucho Pero Lo voy a escoger ¿Te imaginas Que ahora te tira La concha a la cara Y te dice que no? Sería brutal Fíjate tú Por donde Uno de los pokémons Que capturaste En la playa De Albor Ha terminado Convirtiéndose En tu compañero Osagut Está dentro De esta pokémol De esta pokémol Tómala Y es tuya Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ha recibido Un Noxtaboot Podré sacarlo Y que Me siga No sé Si he visto eso ¿Recuerdas Distinguir entre Las pokébol Ocupadas Y un pokémon Y aquellas Que no contiene Nada Road Sinda Quizás Imaginación Mía Pero Me da La impresión De que Los otros dos Pokémon Están animando A Oxagut O quizás Que los pobres También querían Acompañarse En esta expedición Pues dámelos Dámelos Interesante observación Al fin Y al cabo Los tres Salieron corriendo De la villa Como locos Justo cuando Milu cayó Del cielo Sea como fuere Está visto Que estos Estos dos Tendrán Que ayudarme Por ahora Con mis Investigaciones Road Sinda Por cierto ¿Qué pokémon Se supone Que tienes Que atrapar Durante la prueba Un Bidoff Un Sinks Y un Starly Si no recuerdo mal Muy bien Supongo Que te habrá dicho Que los pokémon Los puedes Encontrar En la pradera Obsidiana Toma unas cuantas Pokéballs Seguro que te Vendrán Como anillo Al pelo Y las 50 Que tenía antes 20 Ahora me dan 20 Están hechas a mano Pero seguro que tú Podrás capturar Pokémon Con ellas Seguro que Pasas esta prueba En un Listo y No listo En un visto y no visto Bueno Ha llegado La hora De que te dirijas Al lugar Donde Verás Demostrar Si mereces Pertenecer A la división De investigación Salte La sede Y sigue La vía Aroma Flor Hacia la Izquierda Vale Saliendo Hacia la izquierda Entiendo Vale ¿Me sigue? ¿Me sigue? No Se vuelve Me está esperando Yo no quiero que me espere Que bonito El cuadro de Ponita Y el del Togepi Y este es un Pachirisu Que apariencia tan peculiar Me apuesto A que eres Todo un personaje El personaje principal Soy amigo Me llamo Bolus Y pertenezco A la compañía Jing Jing Go Jing Go He oído hablar de ti Dicen que te caíste del cielo Nada más y nada menos ¿Cierto? ¿Cómo te podrías imaginar? Es una historia Que no pasa inadvertida Para nadie Por todos los cielos Y eso que Llevas ahí Un Pokémon Quiero que me Lo cuentes todo Sobre ti Un buen mercader Se Un buen mercader Se aprecia Investigar Todo aquello Que resulte Misterioso Y novedoso Digamos que Es de formación profesional ¿Qué te parece Si nuestros Pokémon Se enfrentan en un combate? Muy bien Me encanta tu predisposición Qué ganas de conocerte a fondo Además Un pajarito me ha dicho Que vas a participar En la prueba De admisión Recuerda que si tus Pokémon Se quedan sin PS O puntos de salud Habrás perdido Eso es Un tema Interesante ¿Cómo se curan? Venga Este comand Te vendrá de perlas Para ir entrando en calor Y este me sacará A Sinda Quill Entiendo Te desafía Togepi Anda Me saca un Togepi Interesante 64 PS Muchos PS Tengo ¿No? Ah Y no tengo Ni látigo Ni nada Por el estilo Que normalmente Tienen Al principio Tiene Tiene más PS De lo que normalmente Tienen Normalmente Empiezan Como con 20 O algo así ¿No? Pues cosa mía Has derrotado A Togepi Y tenemos La mitad De la salud Bien Aprender a usar Los movimientos Y los objetos Y el mundo entero Se abrirá ante ti Te lo aseguro Sube a nivel 6 Nuevo movimiento ¿Qué movimiento es? A que es divertido Que los Pokémon Se midan en combate Y cuanto Cuanto más luchas Más experiencia Adquieren Y eso les permite Aprender nuevos movimientos Y volverse más fuertes A medida que los Pokémon Suben de nivel También aumenta El número de movimientos Que pueden emplear Podrás cambiar Los movimientos Que conoce Un Pokémon Desde la opción Cambiar movimientos Del zurrón ¿Vale? Lástima que Tan poca gente Lleve Pokémon consigo Pero claro Para eso Tendrían que aprender A usar las Pokéball Nuestros Pokémon Se merecen un descanso Tras el combate Déjame que te lo oscure ¿Vale? Me lo oscura Tiene el mismo sonidito De Del centro Pokémon ¿Eh? Y a ti Como agradecimiento Quiero regalarte Estas pociones Amigo caído del cielo Perfecto 5 pociones Medicina tal 60 Las pociones Normalmente son 20 Este juego Ojito Si tus Pokémon Se encuentran débiles Dales una de estas Pociones Para Restablecer Sus energías En cuanto a la prueba Estoy seguro De que la pasarás Sin problemas Confía en ti Cuantos más miembros Tenga el equipo Galaxia Más clientes tendré Así que yo encantado Vale 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 Amigo Eres toda una caja De sorpresas Eh No solo sabes atrapar Pokémon Sino que encima sabes pelear Con ellos Eh A las mil maravillas Claro Amiga Claro Si te ve Parece bien Salgamos hacia la pradera Obsidiana Vale Cuando vayas a salir De Villa Jubileo Elige un destino En el mapa Y muéstraselo A salva El guarda De la Eh De la puerta Es una medida De precaución Por si Algún Pokémon Te ataca Y pierdes el conocimiento De esta forma Podrán ir a ayudarte Está guay Está guay esto Me gusta Me gusta En cuanto cruce La puerta principal Tu prueba Dará comienzo No me han puesto tiempo ¿Verdad? No me han puesto tiempo Creo yo